Euskadi necesita que las instituciones se preocupen de los temas que de verdad afectan a los vascos y los socialistas vascos hemos hecho mucho para que esto sea así, para que la política vasca se fije en los temas que son importantes para la gente, en el empleo, en los salarios, en los pensionistas, en la mejora de las condiciones sociales y hemos puesto de moda la palabra estabilidad y además lo hemos hecho tratando de conseguir grandes acuerdos entre todos. Creemos que es importante y todo esto tiene traducción. Hay 10.000 parados menos en Euskadi, 2.000 trabajadores que tienen mejoras en sus condiciones de trabajo gracias a la lucha contra el fraude laboral, 3.000 familias que ya no necesitan de la cobertura de la renta de garantía de ingresos y 1.000 familias más que van a tener derecho subjetivo de vivienda más de las que había hasta este momento. Por eso queremos insistir en la vía de los acuerdos. Los acuerdos son importantes y cada cual tendrá que ser capaz de superar sus propias posiciones para encontrar soluciones comunes. Esa es nuestra forma de trabajar. Todos tienen posiciones que son muy respetables pero todos tienen ser capaces de encontrar un punto de encuentro común. Eso lo hemos querido hacer y lo hemos hecho los socialistas y es la trayectoria que hemos seguido a lo largo de todo este año. Y en el 2018 estaremos también en todos aquellos acuerdos que ayuden a potenciar la sanidad, la educación, la protección social, el desarrollo económico o a conseguir una subida de las pensiones y del salario. Esta es nuestra aportación en este año que ahora termina y en el 2018 esperamos que esta senda continúe. Nosotros no nos hemos querido esconder nunca, tampoco lo hacemos ahora. Pensamos que el gobierno vasco tampoco lo ha hecho y pensamos también que los socialistas hemos contribuido mucho a que sea así.